Un nuevo estudio del catedrático de la Universitat Politècnica de València, Gabriel Songell, vincula al santo cáliz de la catedral con la corona de Aragón. El trabajo toma como referencia la inscripción en Arabia de la Reliquia. Estamos hablando de desde mil noventa y tantos, mil setenta y tantos, hasta mil ciento treinta y cinco que cede Ramiro II. En ese arco de tiempo yo creo que se gestó todo el proceso del proyecto del cáliz. La aportación que hemos hecho en este estudio es profundizar algo más en lo que ya se sabía. Y en todo caso darle un sentido, además unitario, a todas esas dos simbologías. Por ejemplo, a partir del entendimiento de la moneda, que entendemos que es un valor interesante, pues resulta que otros muchos signos que aparecen en el cáliz están relacionados con personas y otro tipo de manifestaciones de la época. Por ejemplo, uno de los hijos de Sancho Ramírez fue Pedro I, que firmaba en árabe. Era una transliteración de su nombre, pero con escritura árabe, lo cual nos relacionaría con lo que interpretábamos en la escritura, que podía ser de dos lenguas diferentes, podía ser una transliteración. Extendiendo el estudio comparativo con otros objetos de la época, el análisis del profesor Songel repara en un signo identificador en las monedas que acuñaban los monarcas y que se repite en el santo cáliz. El hallazgo más importante surge de la coincidencia de las monedas que acuñó Sancho Ramírez, estamos hablando, por lo tanto, del siglo XI, y el extraordinario parecido en la estructura de lo que sería lo que en la moneda de Sancho Ramírez se conoce como el tronco de Gesé, es la estructura que se reproduce posteriormente en el cáliz. Viene a coincidir la idea de acuñar moneda como idea de asentar una dinastía que no solamente se traslada a la moneda, sino también a las reliquias que eran propias de la realeza. Las dataciones cruzadas de las monedas, los documentos notariales y las pinturas indican que el cáliz pudo haberse compuesto tal y como lo conocemos en la actualidad entre el reinado de Sancho Ramírez y los de sus hijos Pedro I, Alfonso I el batallador y Ramiro II el monje. Con este estudio, o por lo menos en la hipótesis que planteamos, es que el cáliz fue un proyecto dinástico de la familia y convierten todos los recursos gráficos que en aquel momento se estaban manejando quedan implícitos en lo que es el diseño del cáliz. Por lo tanto, el reflejo de los discursos gráficos, sean firmas, sean decoraciones, la propia estructura general con la simbología del tronco de Gesé indican que era un proyecto muy definido por la familia. Este estudio será publicado en la revista Archivo de Arte Valenciano.